Los medallistas mundiales Rommel Pacheco y Jairo Campo hicieron sonar una vez más el himno nacional mexicano en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 tras dominar el trampolín de tres metros sincronizados. La dupla nacional le dio a México su novena medalla de oro en la jornada dominical al totalizar 429.51 puntos después de seis rondas de competencia. Superando a la pareja colombiana integrada por Alejandro Arias y Sebastián Morales, con 375.33. Mientras que Frantiel Gómez y José Calderón se colgaron la medalla de bronce, de República Dominicana, con 327.60 puntos. Junto con esta presea, los clavadistas se despidieron de la justa regional con dos títulos. Rommel también subió a lo más alto del podio en la prueba de tres metros individual, mientras que Jair sumó a su palmarés en el trampolín de un metro. Más noticias en MSN Rommel Pacheco gana a Ori un trampolín de tres metros Lo siento Colombia, pero me llevé la de oro, Rommel, fuente, medio tiempo, haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso Lo rojinegro se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz Último lugar en la tabla de cocientes Medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultitlán, Andorra La historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa Medio tiempo un cancelar 0-0-1-15 Configuración desactivado HDHQS de Lolo 100 Colombia Pero me llevé la de oro, Rommel, lo siento Colombia Pero me llevé la de oro, Rommel, medio tiempo Ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio tiempo 0-54 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1-13 de Tultitlán, Andorra La historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown Luchador gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina La universal 2-30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53 Vamos por Título internacional Torres Milo Medio tiempo 1-38 Arribas de Gozer conflictivo Pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas buscan brillar La Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin compara la América con selección Medio tiempo 0-37 Darwin calma espontáneo Regala su playera y lo vaciona Medio tiempo 1-20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano medio tiempo 3-57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 Siguiente ¡Suscríbete al canal!